Bueno, yo nunca había entrado a la academia. ¿Ustedes sí? Yo nunca había entrado. Me encanta el hecho de que me hayan invitado. Me encanta el estilo de Barcia. Bueno, yo voy a hablar de historietas un ratito, porque después viene el maestro y Borda, así que... Voy a hablar de historietas y voy a hablar del folletín policial. Cortito lo voy a hacer, ¿eh? Ojalá fuera dibujante, ojalá lo tuviera Solano López acá, ¿eh? Ojalá tuviera alguno así. Miren, todo empieza acá. Todo empieza acá. O acá, digamos, esta que es un poquito anterior. Esta revista se llama Bracero Semanal, suplemento semanal de la revista Bracero, del año febrero 4, dice. Estorietas para mayores de 14 años, éramos menores, pero las leíamos igual. Esto es el sargento Kirk, de Pratt y Oestergel. Esto es Cayena, de Oestergel y Aut. Esto es un combate de colonias Estanahuel Barros, de Oestergel y Rome. Rome, pero nosotros le llamamos Rome, obviamente. Y esto es el Eternauta. Una página, dos páginas, tres paginitas, y se acabó. Eso es todo lo que leíamos por semana. Tres páginas. Tres páginas por semana. ¿Qué año? Ano 57, 58, 59. Este es el Eternauta entero. 360 y pico, a tres por semana. Tuvimos dos años y pico leyendo. Dos años y pico leyendo una historieta de a tres y cuatro paginitas. Yo no voy a parar, estoy en común. Los que éramos pibes en los años cincuenta... ¿Quieres sacar el micrófono? No, voy a parecer santo porque lo que yo fue en la mano. Los que éramos... Ojalá. Los que éramos pibes... ¿Se acogó en el fondo? ¿Sí? Bueno. Los que éramos pibes en los años cincuenta... Fuimos los primeros que para preocupación de las maestras dejamos de leer, empezamos a no leer libros. Lo primero que no leíamos era leer. Leíamos pero no leíamos libros. ¿Qué leíamos? Y leíamos estas basuras. Algunas cosas eran buenas y otras eran muy feas. ¿Sí? ¿Qué pasa? No se ocio. Bueno, agarra el micrófono. Ah, ahí está, ¿no? Ahora sí. Disculpen, ¿eh? Este... Hay una cosa, sobre todo los varones, ¿no? Los varones siempre... Por lo menos en una época en que todavía la cultura de las cosas de las chicas estaba por un lado, las cosas de los varones por otra. Lo de los varones era la aventura. El lugar del varón, el lugar del imaginario del varón era la aventura, ¿no? El lugar del héroe, el lugar de la peripecia, el lugar de... De lo extraño, del peligro, de valerse por sí, ¿eh? ¿Y dónde estaban las aventuras cuando yo era chico? Ya no estaban solamente en Zagari, en Verne, en London, en Stevenson, sino que estaban en... En general estaban en tres lugares. Estaban en las revistas historietas, y en el cine, y en la radio. Yo, por ejemplo, y algún veterano, alguien se acordará, tal vez Gorda lo tendrá bien presente. Yo, por ejemplo, descubrí Tarzán por radio. Sandocán por radio. El capitán Warren, que era una de aviones, por radio. Uno escuchaba por radio eso. Lo escuchaba a Tarzán pelearse con las panteras por radio. Peleaba contra un cocodrilo por radio. Es decir, ni siquiera no haber leído a Burroughs, el original, ni tampoco haber visto las historietas de Hogarth, de ese maravilloso. Pero él fue un fenómeno radial, Tarzán. César Llanos se llamaba. Y Robito haciendo... Y Robito haciendo de Tarzanito es un invento argentino. Tarzanito es un invento argentino, jamás existió. Mabel Landura fue a la juana. El profesor Filander, etcétera, etcétera. En la radio. Eso era a las seis de la tarde por radio espléndide. Antes estaba Sandokanf. Había otras cosas por radio. Estaba Poncho Negro, por ejemplo. Poncho Negro era una especie de llaneo sanitario argentino. Pero se sabe, una especie de cowboy barra gaucho, vestido de negro, con antifaz, que tenía un caballo. Y ella decía, ¡Arriba, Satan! La aventura estaba en la radio y estaba en el cine de género que veíamos. Yo vivía entre los 10 y los 15, esta edad de formación y de deformación. Yo vivía en Mar del Plata, en una ciudad grande. Nunca había vivido en una ciudad grande. Siempre había vivido en un pueblo chico de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de un mundo sin televisión todavía. Entonces, íbamos al cine los miércoles a Atlantique y veíamos películas de género. De Tarzán, de Peli, de Cabo, de Convoy, de piratas, de guerra, no bélicas. Ese era el domicilio de la aventura, el lugar donde la aventura estaba, el lugar donde uno... Esos eran los medios a través de los cuales los relatos aventureros les llegaron a nuestra generación. Algunos después leímos libros, pero la mayoría no leíamos libros. Nos regalaban unos plomazos para los cumpleaños, por ejemplo, Vida espiritual de Don Constancio C. Vigil, que tirábamos... Cuatro tomitos. Cuatro tovalles tomos. Pobre Don Constancio. Pero nosotros leíamos esas porquerías, ¿no? Esas porquerías. Ya estábamos definitivamente deformados. Las maestras nos quitaban las revistas y las tiraban. Hoy en día, si le encuentran un chico con una revista, lo felicita, le dan un beso, le dice, seguí leyendo historietas, nenes. Y dejá la pantalla. El error entonces era parecido al error de ahora, ¿no? La mayoría de las historietas no eran... Había de todo, ¿no? Pero en determinado momento, hacia la segunda mitad de la década del 50, encontramos algunas revistas que nos volaron la cabeza. Es decir, dejamos de comprar todas las que veníamos comprando, nosotros compramos solamente esas. Y eso que era un momento complicado, después podemos hablar, no era cuestión nuestra, pero después podemos hablar de la industria editorial argentina. Pero digamos, a partir del 56, 57, se saturó el mercado argentino de las revistas de historietas. Las revistas de historietas ocupaban un lugar barro en el kiosco. Había varios centenares de miles de ejemplares todas las semanas. Vendían 200.000. Yo ahora hago la revista Fierro, vendo 10.000 y soy Gardel. El lugar que ocupaban las historietas era un lugar cuantitativamente muy grande, muy importante. Ocupaban, ¿qué decir? Ocupaban muchos lugares las cabellitas de los pibes. Porque era una presencia muy poderosa. Entonces, en determinado momento, entramos en las llamadas revistas mexicanas. Y esas revistas mexicanas de la editorial Novaro, donde venían desde Red Rider, no venían los superhéroes todavía, no Batman y... Por eso era otro negocio y no después. Esa competencia era complicada. ¿Por qué? Porque la industria argentina no tenía posibilidad de tener esas tapas tan coloridas. Fue la revista hacer una basura. Sacando dos o tres, las mexicanas... Nosotros nos habíamos enamorado y habíamos descubierto otras revistas de historietas.